Con todas estas novedades que tenemos y la gravedad de la pandemia y lo que estamos pasando en todo el país, necesitamos donantes de sangre porque las personas que habitualmente donan o las que tienen que venir a reponer para alguien, para un familiar, tienen miedo. Es lo lógico, es normal que tengan miedo, que así suceda. Lo que ocurre es que en cada lugar se han tomado las medidas de prevención correspondientes para que esas personas no sufran ningún riesgo, incluso nosotros también como personal de salud estamos con todas las medidas necesarias porque es la única manera de que esto no nos invada en realidad. Y por ejemplo, en nuestra ciudad estamos organizando incluso colectas externas de sangre como siempre, con las precauciones que corresponden. Dos metros entre cada donante, necesitamos cinco donantes por hora y bueno, no importa el tiempo que tengamos que estar, si las personas quieren donar vamos a estar. ¿Hay faltante de sangre en el hospital? No, en el hospital no. No tenemos faltantes de sangre, aunque hemos tenido estas dos semanas atrás pocos donantes. La semana pasada vinieron tres donantes solamente. Entonces eso es una barbaridad. Lo que ocurre es que como nosotros hacemos colectas, tenemos un stock de sangre de reserva y nos mandan en cualquier momento que necesitemos porque tenemos, digamos, de más. Entonces lo que no utilizamos lo vamos a pedir cuando lo necesitemos. Y eso compensó un poco lo que hemos mandado de más en alguna oportunidad. Ahora que no teníamos donantes y necesitamos, nos mandamos para tener un stock suficiente. Las extracciones se realizan en el hospital, en la parte de hemoterapia, que no tenemos contacto con personas enfermas, teóricamente o posiblemente enfermas. Y se van a hacer en los lugares, por ejemplo, ahora empezamos a hacer el miércoles, el pasado mañana, con la Iglesia Universal. Como son lugares amplios donde van las personas, entonces ponemos, llevamos solamente dos camillas, distanciadas, yo voy a estar en otro lugar haciendo la entrevista y las personas van a ir cinco por hora, vamos a citar, para que también tengan un espacio, como es grande, tienen como para colocarse allí, no estar en contacto directo en ningún momento. Bueno, ¿qué es lo que debe saber una persona para donar sangre? Bueno, nosotros siempre tenemos en cuenta que pese más de 50 kilos, por una cuestión del volumen de sangre total y lo que nosotros le vamos a saber, que es un 10% de lo que tiene. Y después puede tomar té, café, mate, todo azucarado, puede comer frutas menos banana y tomar jugos de fruta, no lácteos y no harinas, pero después pueden tomar líquidos permanentemente, no tienen que venir en ayunas y en general se toman medicamentos, traerlos o traer anotado nombre, entonces podemos saber o pueden llamar antes al servicio como para saber qué medicamentos, no, no se puede, pero en general, sí, la gente que viene son todos medicamentos que se pueden aceptar y bueno, que no tenga fiebre, que esté saludable y es de 16 a 65.